Para Vícaris, Naldo, con toda la bata, con Tepetislav, a venga, venga, con el tema de mi ganas de amor, ahí viene, por primera vez, no fui quien te llevó, sin que mi amor te lo ve, en mi foto, a mí yo no sé por qué no es, te vas a marchar si te amo, aquí quedas bien, conmigo, sabes que te amo, con saludos, y te abraza mi amor, quiero hacerte el amor, quiero que me lleves en tu corazón, te abraza mi amor, 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 Touchable ich... Y yo conzingo cuando te sale mi amor, te quiero que te vene'os dom Hz, で famos van los jails tuits nasce de dir何? De la bata,ado o actuar mi amor, en mi parte, en mi parte, de la bebé. No, yo con insan. Avv development son los libros starting to atentigo, Hoy que terminamos, sé que te tengo a mí, pero aún me hago Hoy que producen Eso para la gente de Perilán Y yo no sé por qué Empezamos Y quédate conmigo Eso para producirlo, Giovanni El Insalde De parte de su chica de Puerto Rico Hago un saludo para quien El Fresh Corona Un saludo De parte del sonido de Ariano Y con Pacho, un saludo Y eso De parte del sonido de Ariano Bueno, bueno, ha seguido nada más Ha seguido nada más el tema y el número que presentamos para todos aquellos enamorados Que hoy están presentes en esta noche Lápidamente queremos hablar y agradecer especialmente a toda la banda que hoy Personalmente nos hizo la invitación para venir a trabajar en esta noche Organización Atercia 2011 San Sebastián Vamos a dedicar ese tema y ese número que vamos a enviar Lo quiero dedicar muy esencial Para todos aquellos chicas lindas que están acompañando Para alguna, aquí otra Chava que hoy nos acompaña Y que por casualidad se llame María Ese tema lo vamos a enviar especialmente Para toda la gente que gusta de la buena música Así es que Así es que no queremos ver a nadie parado ni sentado Todo el mundo la pisa, venga Ahí están para toda la fuerza obvia desde la puerta En parte del niño sin amor Ahí están para DJ Ariano DJ Dizalde DJ Pinch DJ Corona Bartos Maldonis 100% de Añaberal Me lleve el palco, me dijo que jamás, 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 jamás Sería de mí, se alegaría María Lo que no quería Estaba deshaciendo Rápido Pero ya sabía que era mío Y en tu corazón, corazón, corazón Y que un día Tú me lo darías Ay María, María Y arriba la gente del encino Reduce el chivo Venga, vine el pasado Roca, yo te llamaría Y por más Verte de mi vida Pero ya se hacía Le roga, le roga Y me volvía Látil Con el tiempo 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 Me animé a robarle Un beso en la familia Y empezando Lo que hacer Lo que haría Que son las veces Me lleve Y ya me llama Así se baila Que jamás, que jamás se llame en mi cielo de la vida Para todos los que están en mi mundo de la guerra Lo que no querías, te andabas, se siente la burla Pero ya sabías que era mi odio Y que hubo un día, mi odio de la vida Lo que no querías, te andabas, se siente la burla Pero ya sabías que era mi odio Sigue ¡Ay María, que ponderías! Me pasaba mucho que morir, que empujaba Carte de mi vida, pero ya se gira De roga, de roga, de roga Y me volví a lastimar, a lastimar, a lastimar mi corazón que era Esto sigue, esto sigue Quiero ver a las mujeres solteras con las manos arriba, mujeres solteras Arriba, 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 arriba Y arriba, las mujeres Y arriba, las mujeres Esto sigue, esto sigue Esto sigue Esto sigue Ahí va para el sonido de pajarito de parte Álvaro Morales Esa es la organización Antesquita la Bella Para el chino Para Bade Bento Paque Y los que mataron Proximo domingo 23 de enero Salón la frontera Sonido imperial Sonido imperial Balanquerero, mi compadre Sonido de la copa Además sonido Sonido flujo Sonrupa Sonido super L Próximo domingo 23 de enero Allá en la frontera No te lo puedes perder Salud patrocinario Después de Ricardo Borotín Para el chino Superlante Nacho Aquí arriba los bolotines Ahora me quito el pesquita la Bella Sigue 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 ¡Vamos allá! ¿Y dónde son las mujeres? ¿Te hacen las patas arriba mujeres? ¿Y dónde son los hombres? ¿Qué son las patas arriba mujeres? ¿Y dónde son las patas arriba mujeres? ¿Y dónde son las patas arriba mujeres? ¿Cómo está la pata? ¿Qué son las patas? ¡No, no, no, no! ¡Abajo, a bajo, a bajo, a bajo! ¡Abajo, a bajo, a bajo! ¡Abajo, a bajo, a bajo, a bajo! ¡Abajo, a bajo, a bajo, a bajo, a bajo! ¡Abajo, a bajo, a bajo! No, no, no. 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 No, no, no.